La próxima llegada del invierno al país puede venir acompañada de distintas afectaciones que pueden causar problemas a la salud de las familias nicaragüenses. El doctor Misael Blake, médico general, nos comenta acerca de las enfermedades respiratorias que podrían afectarnos. Sin lugar a duda en el invierno aumenta la prevalencia de enfermedades respiratorias. La mayoría de los casos son casos de neumonía, pero también pueden haber infecciones virales de la vía respiratoria superior o inferior por diferentes tipos de virus, como los adenovirus, los rinovirus y en especial el virus incitial respiratorio. De igual manera, las enfermedades transmitidas por los mosquitos son las que más preocupan a los profesionales de la salud con respecto a las familias. No se puede dejar de lado enfermedades como la malaria y el dengue, debido a que estas enfermedades pueden incluso llegar a ser mortales. Lo bueno es que estas enfermedades son prevenibles, aunque las familias que tienen mayor riesgo son las que viven cerca de criaderos de zancudos, como lo pueden ser cauces, llantas que contengan agua estancada, baldes que contengan agua estancada, o cualquier tipo de recipiente que pueda llegar a formar algún tipo de charco y se puedan criar mosquitos en esos lugares, es importante siempre destacar que la prevención o erradicación de este tipo de criaderos va a ayudar a disminuir la prevalencia de la enfermedad y por lo tanto la mortalidad también de dicha enfermedad. Cuidarnos ante estas situaciones es de vital importancia. El doctor Bley nos comenta cuáles son las recomendaciones que debemos seguir. Es importante que no enviemos a los niños al colegio si estos están enfermos. También hay que reconocer la disponibilidad de las vacunas para ciertos tipos de población y en ciertos tipos de enfermedades. Esta información la podemos adquirir en cualquier unidad de salud más cercana. Hay que erradicar los criaderos de mosquitos para evitar enfermedades como las que hablamos anteriormente, que son la malaria y cualquier recipiente que pueda llegar a contener agua estancada, hay que eliminarlo. Es importante que las habitaciones estén ventiladas para que así las partículas de polvo o virus que se encuentren en el ambiente puedan circular con mayor facilidad y salir de la habitación. Sin lugar a duda y en estos tiempos el uso de tapabocas es indispensable. El lavado de manos debería ser constante después de ir al baño, después de comer, después de manipular dinero y después de salir a la calle. Quienes son vulnerables y podrían resultar más afectados debido a estas enfermedades son los niños menores de un año, embarazadas, personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, hipertensos y diabéticos. Para Noticias 12, Fabiana Plata.